Bueno, un comentario breve esta mañana sobre la cuestión de por qué nos preocupa el planeta, por qué nos preocupa la naturaleza, por qué tenemos una enorme preocupación con lo que está sucediendo con el colapso de la Tierra, con la crisis generada, con esto que se llama el colapso del antropoceno. Hablaba en un vídeo anterior de la importancia que tiene mantener todavía posiciones, no solo mantenerlas, sino que es esencial la dimensión política del arte y me parece que un aspecto absolutamente decisivo en el carácter político y en la necesaria estructuración ideológica de los fenómenos artísticos y del campo simbólico y creativo es tener presente constantemente lo que estamos haciendo con nuestro planeta, que ni siquiera es nuestro lo que estamos haciendo con la Tierra y el comportamiento que tenemos y sobre todo esa catástrofe que la estamos generando, que ya, es lamentable decirlo, la hemos generado. He recomendado en un vídeo anterior el libro Este, Futuro presente, de Graciela Esperanza, Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis económica y el mundo digital, en el que, como ya comenté en ese vídeo que está en la sección de libros recomendados, planteaban aquí en dos secciones con distintas conferencias qué es lo que ha sucedido en el mundo del arte en relación con la cicliconización, con el cambio tecnológico y con todo lo que es la cibernética y las nuevas formas de comunicación, pero la primera parte está dedicada a lo que está sucediendo en el campo de la crisis ecológica y, bueno, ahí plantean una serie de reflexiones también sobre el papel que puede tener el arte en esta cuestión, en este asunto. También se dirá o algunos pensaréis, bueno, el arte no tiene por qué ocuparse de este tipo de cuestiones, pero lo que hay que entender es que el arte es en realidad un factor fundamental en eso que llama Isabel Stengers funcionar como caja de resonancia, es decir, es un ámbito fundamental en el que se pueden hacer visibles situaciones que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Hace muy poco pude ver al paleontólogo Arsuaga, conocido por sus investigaciones y por libros que ha publicado en torno a Tapuerca y en un momento dado, hablando sobre la cuestión de en qué medida la economía predice lo que va a acontecer en nuestra sociedad, decía Arsuaga, como un alegato realmente muy brillante, que la cuestión no es la de confiar en el carácter de predicción que tiene la economía, en un momento en el que la economía ha demostrado que solamente ha contribuido en gran medida a apuntalar y a fijar las claves del egoísmo económico absoluto y de la precarización completa y ha sido en buena medida solamente el valedor del austericidio generalizado, es decir, de este momento en el que el Estado y la banca nunca pierden y lo que hacemos los particulares es pagar los gastos y los daños ocasionados por un capitalismo turopropulsado financieramente que en realidad lo único que ha hecho ha sido masacrar las posiciones de aquellos que no tienen prácticamente nada para sostener su propia vida y como digo, en ese momento Arsuaga dijo que la cuestión fundamental no es atender a las predicciones que pretenden hacer los economistas que según ellos conducirían necesariamente hacia un imperio global del neoliberalismo y a la búsqueda constante del máximo beneficio y a la desaparición del Estado y por supuesto de todas las cualidades que tenga todavía de un cierto Estado asistencial o de considerar que todavía existe algo así como lo común o unos elementos comunes que permitirían una vida más justa en nuestro mundo, sino que Arsuaga decía que lo fundamental es que hoy nosotros trabajemos con coraje ético y con decisión política para que lo que suceda mañana sea aquello que nosotros deseamos y sobre todo para que no se tenga que cumplir el dictum de Herácrito que decía que solo sucede lo peor lo peor ya ha sucedido y en cierta medida tenemos que recordar que la catástrofe ya no es el último acto de la tragedia como sucede con el propio término griego ni la catástrofe es algo que está allí en un horizonte lejano diseñado por una distopía de carácter ciberpunk futurista sino que la catástrofe es que las cosas sigan siendo igual es decir, la catástrofe es que no se tomen medidas correctoras y que no tengamos la mínima conciencia de lo que nos sucede estamos ahora, como todos sabemos, arrastrados por el virus del pánico con la expansión del coronavirus 19 yo mismo hoy hablo aquí desde mi casa, desde el despacho con este pijama de Kukushumushu, con esta máscara antigas y como sabemos ahora se han colapsado las farmacias porque todo el mundo quiere ponerse su propia máscara y están dejando algunas ciudades sin actividad laboral y también se habla de cerrar los colegios y de que los partidos, esta noticia te tiras horas durante las mañanas escuchándola, que los partidos de fútbol se jueguen a puerta cerrada a mí como si se dejan de jugar y desaparecen todas estas ligas de fútbol y de este pan y circo que lo único que hace es que tenernos en ese auténtico opio del pueblo que eso sí que me parece la ideología en el peor de los sentidos es decir, como falsa conciencia de la realidad pero como digo, en medio de esta situación se toman medidas excepcionales y nos dedicamos horas y horas a oír las muertes que está ocasionando algo preocupante, evidentemente, una enfermedad como esta del coronavirus y sin embargo, no se hace prácticamente ninguna meditación sobre las muertes, miles y miles de muertes que está provocando la contaminación y la destrucción de los sistemas ecológicos en el planeta se hizo hace poco la cumbre del planeta que se iba a hacer en Chile y se hizo en Madrid la única noticia fue las polémicas absurdas en torno a Greta Thunberg y el haterismo en torno a Greta Thunberg una figura que por lo menos ha visibilizado las luchas y que ha introducido en una generación joven el debate sobre las cuestiones ecológicas y sobre las responsabilidades que tenemos que tener política lo que está claro es que los políticos no llegaron a ningún acuerdo pero en ningún caso se hizo lo que se está haciendo ahora con una enfermedad que por otro lado puede tener un alcance mucho más limitado que la otra porque evidentemente el colapso que ha producido el antropoceno es un colapso que nos afecta a todos pero que afecta a la totalidad del planeta que afecta a la totalidad de la Tierra ahora aparecerán los que de repente digan no, no, en realidad tenemos que iniciar un devenir extraterrestre y buscar otros planetas en los que podamos crear campamentos evidentemente para ricos y que los millonarios vayan huyendo de este planeta enfermo como le llamaba Guy Debord en el que evidentemente ya las pandemias víricas pero también la propia destrucción ecológica del planeta hace que sea imposible vivir lo que sería importante es en realidad utilizar la capacidad crítica que imagino que todavía tenemos la masa crítica que hay en el mundo para mantenernos absolutamente activos en estas cuestiones ecológicas y no emplear la palabra sostenibilidad como he dicho en algunas ocasiones solamente como una palabra fetiche que se coloca donde se quiere lo mismo para un festival de música que para una feria de arte y se dice sin pensar que estamos diciendo sostenibilidad cuando nuestro mundo es propiamente insostenible hay, no cabe duda, artistas y estoy trabajando ahora con uno excepcional con Santiago Talavera que tiene este asunto como elemento central de su práctica artística sin derivar en ningún caso hacia algo que fuera así como arte de cartel o como arte de pancarta literalista sino al contrario estableciendo unas configuraciones pictóricas y unos trabajos también en vídeo y unos trabajos dibujísticos que lo que hacen es mostrarnos y alegorizar la situación en la que estamos destruyendo la posibilidad de la vida en nuestro mundo y sobre todo destruyendo todo aquello que tiene de fértil la propia tierra ahí también estoy refiriéndome al ámbito español curaitos, comisarios de exposiciones como Blanca de la Torre que está haciendo un trabajo excepcional en este campo manteniendo una preocupación constante y revisando qué es lo que está sucediendo en esta relación entre el arte la sostenibilidad, la ecología y el colapso civilizatorio ese colapso absoluto que ya se ha producido y que tenemos en cierta medida que frenar en la medida que podamos también activistas y artistas como Ruth Montiel que está haciendo desde hace tiempo un trabajo excepcional tanto en la reflexión de carácter político, cultural, simbólico, comunitario cuanto en la concienciación y sobre todo en esa unidad de elementos como sería la reflexión sobre el comportamiento que tenemos en relación con los animales también que supone hoy las prácticas carnívoras las situaciones hiper extractivas la dependencia del petróleo y sobre todo tratando de buscar de una forma necesaria soluciones o por lo menos tener claro que con los diagnósticos y con las análisis que ya están realizados basta para ello por ejemplo leer las reflexiones que hace un compañero de facultad como Jorge Reitzman para darnos cuenta de que no solamente es necesario tomar un posicionamiento político y tener claro que hay que hacer un cambio de los propios modelos económicos sino que también tiene que cambiar como es evidente los propios modelos culturales y también las propias prácticas simbólicas no hace falta para ello ser marxista pero evidentemente hay una relación entre los fenómenos infraestructurales y también entre los fenómenos ecosistémicos y lo que es ese otro espacio media landscape ese espacio mediático pero también ese espacio del capital cultural y del capital simbólico que están relacionados y por tanto tiene el arte que trabajar en un respecto político ideológico y de compromiso con estas cuestiones sobre todo porque necesitamos evitar que la catástrofe sea una catástrofe definitiva en este caso hay que decir que nos va la vida en ello y que esa cuestión tal vez nos hace volver a pensar que si el arte sobre todo la cuestión de la mimesis tuvo siempre como referencia la mimesis de la naturaleza o trató de generar o de crear una poiesis que fuera una especie de analogía del propio modelo en el que la naturaleza se generaba y se autogeneraba hoy tal vez el arte necesite regenerarse y sobre todo regenerarse en un modo de la praxis y de la poiesis y de la poética que sea una poética ecológica y que sea una poética que nos haga que por lo menos nuestro mundo se torne un mundo más justo y necesariamente un mundo habitable en el que cuando hablaremos de sostenibilidad sea el de cómo sostenemos y nos sostenemos todos juntos en una situación que insisto o a los jugadores de palabras se ha tornado prácticamente insostenible un mundo habitable un mundo habitable